Bueno, yo sé muy poco de bicicleta mi gente, yo sé muy poco de bicicleta, pero le aseguro que eso no es para ciclistas normales señores, pero miren por los pasillos tan pequeños, tan estrello, aparte puros escalones, que va a ese ciclista. Bueno, yo le voy a decir una cosa, yo ni amarrado, ni que yo esté con una linga amarrado desde el aire, voy a conducir una bicicleta a esa velocidad y por ese precipicio señores. Bueno, les voy a decir algo, ciclistas, principiantes, no intenten hacer esto. A mí me da grima, de verdad que sí. Como dice un amigo mío, tengo miedo, tengo miedo. Ay, por Dios, yo he corrido en bicicleta, es verdad, pero en calle libre, donde si yo me caigo, bueno, por lo menos puedo aterrizar ahí mismo, pero imagínate que él se cae o que esa bicicleta dice, voy a jalar para un lado, ¿qué pasaría? No, 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 no. Hay que ser demasiado profesional, pero la otra cosa es, hay que ser bien tequiciado, demasiado loco para ser... No, no, no. Bueno, mi gente, yo, me parecen que este tipo de personas que hacen este tipo de acrobacias no son dueños de su vida, señores. No, de verdad, la vida le gire, porque un ching que se vaya para un lado, por ahí se jodió todo. Bueno. Vamos a pedirle a Dios que todo salga bien y que siga haciendo este tipo de acrobacias y pues que no pase nada. Pero de verdad, mi respeto para este ciclista, ¿qué le parece a ustedes? Si les gusta, pues este tipo de acrobacias, este tipo de, ¿cómo les digo? No sé, no sé qué nombre poner. Pónganse ustedes el nombre. No les voy a poner nombre al video. Pónganse ustedes.